¿Cómo se definiría la tecnopolítica como un pensamiento político aplicado al uso y la construcción de las nuevas tecnologías? El meollo de las especificidades, para no numerarlas todas, sería que cuando entras en una red distribuida, sea a luchar o sea a vender un producto o sea a lo que sea, has de asumir que no vas a tener el control. En una red distribuida no vas a encontrar un lugar desde donde ver todo, desde donde llegar a todas partes y desde controlar los efectos de lo que haces. Entonces, si tu actividad política requiere control, es mejor que no intentes trabajar en red, porque en red lo vas a perder. Creo que la principal transformación que nos trae Internet, o que llega a la sociedad acompañada de Internet, porque tampoco debemos pensar en términos de causa y efecto, es un cambio en la distribución del poder. En nuestra cultura estábamos acostumbrados a que hubiera unas instituciones de mediación que tenían mucho poder. Por ejemplo, respecto al arte, los críticos, respecto a la opinión pública, la prensa, respecto al conocimiento, la academia. Lo que aporta Internet, sobre todo, es la destrucción de estas intermediaciones y las comunicaciones mucho más horizontales entre pares. Y eso simplemente son cambios en la distribución del poder. No es que sean buenos ni malos, porque aparejan también otros problemas, como que no tienes filtros, las comunicaciones entre pares han de ser muy numerosas, queda bajo tu responsabilidad entender si lo que te están diciendo es veraz o es fraudulento, asumes más responsabilidad, etc. Pero creo que la principal novedad son cambios en la distribución del poder. Lo que nos han enseñado las luchas en la red para luchar fuera de la red es la posibilidad de hacer empatía inmediata y directa con quien no conocemos. La red es un espacio de experimentación menos costoso. Digamos que experimentar te sale más barato, entre comillas. No solo en términos económicos, sino en términos de que puedes un experimento fallido rehacerlo enseguida, etc. Es mucho más costoso que rehacer un centro social, presencial, por ejemplo. Entonces, en la red creo que la experimentación va más allá y es un poco más arriesgada, pero todo eso que se está experimentando al final es porque es útil también en la vida presencial. Porque los cambios en la distribución del poder afectan también a la vida presencial. Los estamos viendo en las aulas, respecto al profesorado, en las familias, etc. Entonces, esa manera de pensar y organizarnos en red ya se lleva como tatuada a todos los lugares donde estás. Creo que lo que hemos aprendido y nos lo ha enseñado el 15M es que también somos cuerpos. Cosa que fuera de la red enseguida vemos, tanto porque nos agradan estar con otros cuerpos, como a veces también nos molesta, nos molestan esos cuerpos. Creo que lo que nos ha enseñado las luchas es que de alguna manera la corporeidad debe de estar también presente en los espacios virtuales. ¡Gracias!